Contamos que la Contraloría advirtió presuntas irregularidades y encontró deficiencias en la construcción del Colegio José Mujica de Alto Trujillo. La ejecución de esta obra está a cargo de la Municipalidad del Distrito del Porvenir. Luego de una inspección a la Institución Educativa 82-209, ubicada en el centro poblado Alto Trujillo, en el Distrito del Porvenir, la Contraloría General evidenció ciertas irregularidades en la obra. Pues encontraron fallos y trabajos inconclusos. Hemos visitado efectivamente la Institución Educativa 82-209 del Distrito del Porvenir. Nosotros venimos realizando ya un control concurrente desde hace un tiempo. Ya hemos emitido cuatro informes anteriores, este es nuestro quinto informe. Y hemos podido observar que hay algunas deficiencias lamentablemente en esta ejecución. Hemos podido apreciar, por ejemplo, que hay fallas en las instalaciones tanto sanitarias como eléctricas. El gerente regional de control, Joan Ramírez, informó que la obra es ejecutada por la Municipalidad Distrital del Porvenir y contó con un presupuesto de 9 millones de soles. Además reveló que el plazo para su liquidación prescribe el próximo 25 de noviembre. Todavía estamos a tiempo de que las medidas correctivas se puedan aplicar y que obviamente se proteja la calidad técnica de la obra. En este caso la unidad ejecutora, la entidad responsable de la ejecución de esta institución educativa, de este mejoramiento de la institución educativa, es la Municipalidad Distrital del Porvenir. En caso no se tomen las medidas correspondientes y estos perjuicios, estos daños se materialicen, nosotros ya activaremos nuestro servicio de control posterior a través del cual vamos a identificar las responsabilidades del caso. Joan Ramírez precisó que la obra inició a finales de 2020, sin embargo los trabajos realizados no están acorde a las especificaciones técnicas, por lo que el proceso de recuperación de este colegio podría verse afectado.